A las 7 y media de la mañana fueron las primeras personas a hacer cola para conseguir entradas para la actuación de la rondalla Tres Columnas el próximo miércoles 8 de febrero en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal. Las entradas se han empezado a repartir gratuitamente esta mañana de domingo 5 de febrero para las dos sesiones en la taquilla del Teatro Nuevo. La taquilla ha abierto a las 11 de la mañana y solo se repartían dos entradas por persona. A las 11 y 10 aproximadamente ya se había llenado la primera sesión y 10 minutos más tarde ya solo quedaban 90 entradas para la segunda sesión. La rondalla Tres Columnas actuará este miércoles 8 de febrero a las 8 y a las 9 y media en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal en un acto de precarnaval que anuncia la fiesta grande de Miróbriga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!